En los últimos meses se ha visto el fruto de varias empresas incrementando sus operaciones gracias a la atracción de nuevas líneas de producción que se encontraban en Asia y que han sido trasladadas a República Dominicana. Por seis meses consecutivos, la zona franca de República Dominicana ha alcanzado récord de exportación histórico. Esta tendencia, sin lugar a dudas, seguirá en aumento.